Esa maldita pared Ya no verás mi querer, que volverás a ser mía No puedo mirarte, no puedo abrazarte No puedo besarte, ni sentirte mía Y a nada más, y a nada más Esa maldita pared, yo la voy a robar algún día Para que no pueda más interrumpir nuestras vidas Fermín Cruz Música No puedo mirarte, no puedo abrazarte No puedo besarte, ni sentirte mía Y a nada más, y a nada más Esa maldita pared, yo la voy a robar algún día Para que no pueda más interrumpir nuestras vidas Ahí está la pared